El Sistema Solar Hoy viajaremos a Neptuno Estás viendo el Sistema Solar. Vamos a conocer el planeta Neptuno. ¿Te apuntas? Es el último planeta del Sistema Solar y por ello el más frío. Abrígate. Allá vamos. Ya estamos en Neptuno, el gigante helado. Su temperatura ronda los 218 grados bajo cero. Tiene suerte de estar aquí, porque solo ha sido visitado una vez por la nave espacial no tripulada Voyager 2 en una exploración aérea. ¡Hola, terrícola! Te contaré algunos datos interesantes sobre este planeta. La temperatura tan baja hace que sea imposible la vida en este planeta. La gravedad de Neptuno es muy parecida a la de la Tierra. Es un planeta grande, pero no muy denso porque está compuesto por gases y líquidos. En la atmósfera de Neptuno hay hidrógeno, helio y metano, que se puede utilizar como combustible. Este gas le da el color azul a su atmósfera. Al ser el planeta que está más lejos del Sol, tiene mucha distancia que recorrer alrededor del Sol. Tarda 164 años terrestres en dar una vuelta completa. ¡Eso es un año muy largo! El nombre hace referencia al dios romano de los océanos, por ser un planeta de color azul. ¿Te ha gustado este rápido recorrido por Neptuno? Ya puedes volver a la Tierra para informar sobre los datos que has recopilado. ¡Buen viaje! Estás viendo el Sistema Solar. Vamos a conocer el planeta Saturno. ¿Te apuntas? Es el sexto planeta del Sistema Solar y el segundo planeta gaseoso. ¡Agárrate! ¡Allá vamos! Ya estamos en Saturno, el planeta de los anillos. Sus anillos, formados por rocas y asteroides, son muy famosos porque son los únicos que se ven desde la Tierra con un telescopio. No podemos aterrizar en él porque no tiene una superficie sólida. Está compuesto por gases y líquidos. ¡Mira qué bonito! ¡Hola, terrícola! Te contaré algunos datos interesantes sobre este planeta. No es posible la vida en Saturno porque la temperatura es muy baja. Puede llegar a los 180 grados bajo cero. En la atmósfera de Saturno hay helio, un gas que se usa para las resonancias magnéticas y las naves espaciales. Es el segundo planeta más grande después de Júpiter. Los vientos de Saturno son muy rápidos. Alcanzan los 300 kilómetros hora y forman un hexágono en el polo norte. ¿Sabías que la primera persona en ver los anillos de Saturno fue Galileo Galilei en 1610? La gravedad en Saturno es menor que en la Tierra, pero aún así es la más parecida. ¿Te ha gustado este rápido recorrido por Saturno? Ya puedes volver a la Tierra para informar sobre los datos que has recopilado. ¡Buen viaje! ¿Estás viendo el Sistema Solar? Vamos a conocer el planeta Júpiter. ¿Te apuntas? Es el quinto planeta, el más grande del Sistema Solar. ¡Agárrate! ¡Allá vamos! Ya estamos en Júpiter, el planeta gigante. Es el primer planeta gaseoso del Sistema Solar. No podemos aterrizar en él. No tiene una superficie sólida porque está compuesto por gases y líquidos, menos su núcleo interno que es sólido y tan grande como la Tierra. ¡Hola, terrícola! Te contaré algunos datos interesantes sobre este planeta. En Júpiter no es posible la vida, pero podría haber vida en una de sus lunas que se llama Europa y tiene un océano gigante. Júpiter es el planeta que hace el movimiento de rotación más rápido. Por eso un día en Júpiter dura sólo 10 horas terrestres. La atmósfera de Júpiter tiene tres capas de nubes que forman los colores que vemos. ¿Has visto esa gran mancha roja? ¡Es una tormenta gigante! ¿Sabías que se han realizado 7 exploraciones aéreas a Júpiter? Júpiter tiene más de 60 lunas. Las más famosas son Europa, Ganímedes y Calisto. Hay tantas que se puede considerar como un mini-sistema solar. ¿Te ha gustado este rápido recorrido por Júpiter? Ya puedes volver a la Tierra para informar sobre los datos que has recopilado. ¡Buen viaje! Estás viendo el Sistema Solar. Vamos a conocer el planeta Marte. ¿Te apuntas? Es el cuarto planeta del Sistema Solar. ¡Agárrate! ¡Allá vamos! Ya estamos en Marte, el planeta rojo. Lo llamamos así por su color, pero el nombre de Marte proviene del dios de la guerra en la mitología romana. Marte es parecido a la Tierra. Tiene estaciones del año, volcanes y montañas, pero es más pequeño y no tiene agua. Hay muchas tormentas de viento y polvo. Ten cuidado y protégete, puedes salir volando. ¡Hola, terrícola! ¡Te doy la bienvenida a Marte! En el pasado hubo agua en las profundidades de Marte, pero no se ha confirmado si hay vida en él, aunque algunas fotografías de la NASA muestran la posible presencia de vida. ¡Te contaré algunos datos interesantes sobre él! Debido a la alta actividad volcánica, en Marte se forma el mineral Tridimita. Uno de sus volcanes es el Monte Olimpo, el más grande del Sistema Solar. ¡Es tres veces más alto que el Everest! Marte tiene dos lunas que orbitan a su alrededor, Phobos y Deimos. Phobos se está acercando poco a poco y acabará chocando contra Marte. ¿Sabías que la primera persona en ver Marte con un telescopio fue Galileo Galilei, en 1610? ¿Te ha gustado este rápido recorrido por Marte? ¡Ya puedes volver a la Tierra para informar sobre los datos que has recopilado! ¡Buen viaje! ¡Guau! ¡Vaya viaje! ¡La de cosas que hemos aprendido sobre este planeta! ¿Quieres seguir aprendiendo? ¡Pincha en la foca y suscríbete al canal de Smile and Learn para estar al día de nuevas aventuras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!